¡Estás en una receta engordante más! El día de hoy te enseño a preparar unas banderillas con Chetos Flaming Hot. ¡Comencemos! 200 gramos de harina 180 gramos de Chetos Flaming Hot 5 salchichas 1 huevo 3 gramos de sal y 25 gramos de azúcar 180 mililitros de leche y 10 gramos de levadura. Lo primero que vamos a hacer es triturar nuestros Chetos hasta dejarlos hechos polvo y reservamos. Luego vaciaremos en un tazón la leche, levadura, azúcar, sal, huevo y harina. Todos estos ingredientes los revolveremos hasta integrarlos muy bien. Observa la consistencia de la masa, es una mezcla bastante espesa. Para mayor comodidad puedes vaciar la mezcla en un recipiente lo bastante alto como para que quepa la banderilla. Una vez hecho lo anterior, enharinamos nuestras banderillas. Sumergiremos nuestra banderilla para que se empape por completo y después retiramos el exceso de mezcla, esto es muy importante. Una vez retirado el exceso, vamos a enchetar nuestras banderillas así como te aparece en el video. Pondremos a calentar a fuego bajo el aceite y una vez listo, colocaremos nuestra banderilla. La cocción es de 30 segundos aproximadamente por cada lado. Una vez lista, retiramos el exceso de aceite. Si te gustó la receta, te invito a que dejes un pulgar arriba y te suscribas a este lindo canal. De este lado te dejo las recomendaciones. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.